Ustedes no tienen la mínima autoridad moral. Daniel Bresteño arremete contra la primera dama Verónica Cosset. En Twitter se desató una discusión entre el abogado y la esposa del presidente Gustavo Petro. Recientemente, mediante redes sociales, la primera dama Verónica Cosset publicó un video en el que aparecía hablando sobre el tema de la violencia en las plataformas digitales. Frente a la cámara, la esposa del presidente Gustavo Petro dijo que este tipo de violencia en las redes sociales destruye vidas. Asimismo, recalcó que no solo la población adulta es víctima de las agresiones en redes, sino también los jóvenes y la población infantil. El bullying y el acoso cienético es un mal que nos afecta a todos. No discrimina, expresó el Cosset. Sumado a lo anterior, la primera dama resaltó que por causa del acoso en redes sociales hay una destrucción del amor propio. También esto puede ser la causa de depresión, ansiedad y en el peor de los casos es la muerte. En las redes sociales se ha normalizado la acoso virtual, el bullying y la utilización de expresiones de odio para dirigirnos a personas que no nos agradan o con las que no estamos de acuerdo. El respeto por la diferencia y la dignidad del otro, ¿dónde crean? Escribió Verónica Cosset como complemento del video. Ante este, el abogado Daniel Briseño, perviente opositor del gobierno Petro, compartió en Twitter varias posturas como respuestas y críticas al reciente video en el que apareció la primera dama. En consecuencia, esto generó un hilo de manifestaciones entre Briseño y Alcocet. La respuesta de Briseño. Como si se tratase de una obra de teatro por escenas, el abogado Briseño dio su propia interpretación tras declaraciones en video de la primera dama sobre la violencia en redes sociales. Primera escena, Juanumen ataca con impamia a los contradictorios de Petro. Esto con referencia al funcionario del gobierno Sebastián Juanumen, cónsul general de Colombia en Chile. Segunda escena, Gustavo Petro se convierte en una máquina de fake news y ataques a la oposición en redes. Esto por varias manifestaciones que el mandatario colombiano ha compartido en redes primordialmente en Twitter y que, en efecto, ha desatado decenas de polémicas en el país. Tercera escena, la primera dama sale decir hashtag desármate en redes, agregó Daniel Briseño. Y concluyó, nombre de la película, Hipocresía. Ante esto, la primera dama, Verónica Alcocet, decidió dar respuesta. Lo primero que comentó la esposa del presidente Petro es que la compañía para desarmarse en redes no es sobre ella o los miembros de su familia. Nosotros, en últimas, llevamos décadas en el escenario político y conocemos el alto costo que implica estar ahí. Consignó en equis. En seguida, Alcocet virtualizó su preocupación. Lo que me preocupa es lo que puede ocurrir con los miles de niños y jóvenes acosados en redes. El acoso mata. Pero ahí no terminó la discusión, pues Briseño quiso contraargumentar lo dicho por la primera dama. En ese sentido, durante la mañana de este domingo 27 de agosto, el abogado aseguró que actualmente el petrismo es una máquina de ataques, fake news y mentiras. Por lo tanto, Daniel no dudó en irse en contra del presidente Gustavo Petro por su forma de manifestarse en las redes sociales de interacción social, mientras complementó diciendo que no tienen la mínima autoridad moral. Primera dama, con todo respeto, pero hoy el petrismo es una máquina de ataques, fake news y mentiras. Deberían empezar revisando desde las conductas del propio presidente Gustavo Petro en redes sociales. Ustedes no tienen la mínima autoridad moral, escribió Daniel Briseño en X. Hasta el momento, la primera dama no se ha pronunciado más al respecto. Sin embargo, la confrontación del abogado especialista en derecho público Daniel Briseño generó un sinfín de comentarios en las plataformas digitales.